Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte un día más aquí en este tu canal. El día de hoy es jueves 7 de marzo y vamos a grabar y acomodar la canasta mensual de maquillaje. Te recuerdo que en este canal del 1 al 15 ocupamos el Project Pan, que es todo lo que tengo yo en este pequeño acrílico. Y del 16 al último grabamos, usamos todo lo que viene en la canasta mensual. Ajá, ya tengo aquí esta parte del acrílico y estos dos. Escuché sus comentarios en el video pasado donde me dijeron que preferían que todo lo tuviera acomodado en un mismo lugar porque así era un poquito más claro como ustedes. Y como siempre leo sus comentarios y me ayudan mucho para seguir mejorando, pues así lo hicimos. Aquí sigo dejando mis pigmentos porque necesito verlos para poder ocuparlos. Y aparte, pues bajé lo de Physicians Formula. Ojalá que por tenerlo paradito no se me vaya a... Pues sí, no se vaya a echar a perder. Pero vamos a probar por un ratito. Ajá, vamos a tratar de empezar con un orden de aplicación. Y lo primero que vamos a poner aquí que ya vi que me equivoqué, es este. Es este primer, porque este no, este es para otro video. Este primer lo vamos a poner, es el primer de Cannabis de Italia Deluxe. Es un primer hidratante, va hasta ahí. En alguna canasta mensual que lo puse en un mes de usarlo de forma constante, le bajé todo esto. Entonces, supongamos que le voy a bajar otro tanto así. Y lo quiero usar porque pues ya está el calor. Ya está el calorcito, el solecito. Y ese es como para refrescar. Ajá. Base de maquillaje no voy a meter porque estoy muy enfocada en el proyecto PAN. Tengo dos bases y por más que le hago a la de abón, no me la puedo terminar y ya quiero hacerlo. Entonces, por esa, en esta ocasión no vamos a meter ningún producto de base de maquillaje. Pero el polvo que sí voy a meter es este, el Air Spoon. Porque este me ayuda mucho a matificar el rostro. Y este lo vamos a acomodar ahorita. Ahora, aquí, no lo puedo poner paradito porque se sale. Pero lo vamos a poner aquí. Híjole, no cierra. Bueno, ahorita lo acomodamos. Ajá. De ahí, vamos a poner corrector. Corrector, vamos a poner este light. Que también les hice un video de full face con Italia Deluxe. Este me gusta. Me gustan en sí. Me gustan todos los de Italia Deluxe. Y para productos de rostro. Lo primero que voy a poner es este bronzer de Italia, de Milani. Que me gusta mucho. Y es mate. Aquí pueden ver. Es mate. No es como muy perceptible a mi tono de piel. Pero a mí así me gustan. Que nada más le dé una ligera sombreadita. Y está este otro. Que este es un entre bronzer e iluminador. Pero más que nada es como una capita de brillo así. Muy, muy tenue. Que casi no se nota. Lo quiero, en realidad lo quiero como pulverizar. Ahí ves. Lo quiero como pulverizar porque, no sé. Como que está muy duro, muy compacto. Y no lo puedo. Me gusta mucho trabajo, vamos. Tomarlo de la brocha. Vamos a ir acomodando ahí para no hacer tanto tiradero. Ahora, otro iluminador que voy a poner es este. El Golden Flower Chrome. De los Highlight Powder de Wet n Wild. Estos súper famosos. Me gustan. Mira. Ahí disculparás mis manos, pero ahorita me las iba a exfoliar. Pero como ahorita me voy a pintar el cabello, no tiene caso. Y también voy a meter este iluminador que lo he querido depurar porque ya está bastante viejito. Pero no puedo porque me gusta mucho. Y es este de esos chinitos de Chanlania. Me gusta porque es doradito. Es súper pigmentado. Puedes ver que hasta más que el de Wet n Wild. Y me gusta mucho. De ahí, vámonos a los rubores. Rubores metí dos. Tres más bien. Metí estos dos jumbos que yo utilizo como rubor. El primero que metí es este de Revlon. Porque mira, esto en los labios, pues no se me ve bien a menos que lo difumine así. Mira, así. Pues sí me gustan los labios, pero me gustan más como rubor. Y para este, para topper, este sí lo vamos a poner aquí. Metí este. Todavía no lo intento, apenas voy a ver si funciona. Que por sí solito es así. Y pues ya si lo sello, pues me dará así como muy pigmentado. Y este. Este, ¿por qué? Porque en el Proyecto Pan tengo uno de este, uno rosita que casi no pigmenta. Y pues como para darle más uso a este, nada más es así. Como para tener algo con un pretexto para seguir usando más el rubor del Proyecto Pan. Pues por eso metí este. Esta. Esta es una ceja, una franquipomada de cejas que yo hice y la voy a usar porque me está gustando mucho la de Italia Deluxe. Miren, les voy a enseñar que el mes pasado, el mes de febrero, la usé mucho, eh. Miren. Le bajé bastante, no pensé que le fuera a bajar tanto, le bajé bastante. Ahorita nada más tengo estas dos pomadas y un... Este, este también lo voy a meter. Este. Este, no tengo lápiz, tampoco tengo sombra, pero puedo agarrar cualquier sombra café. No tengo lápiz y así me voy a quedar un buen rato para obligarme a, este... Para obligarme a usar más las pomadas. Este, ahora. De rostro, eso va a ser todo. Fijador de maquillaje, ya sabes que nada más tengo dos. El de color ton que está dentro del proyecto y el de pink up, que ese es el que vamos a usar también. Y lo vamos a poner aquí. Porque ayer escombré todo y lo dejé todo, según yo, todo bien bonito. Ahora, vámonos con los labiales. Ajá. El primero que voy a poner es este, que es de NYX, el de los Duke Plump. Les hice varios, varios shorts para que vayan y los chequen. Son, es... Me gustó porque es un rojo bien, bien pigmentado. Es de estos que pican los labios y sí te los hinchan, eh. La verdad es que sí te los hinchan. Y me gustó muchísimo. Voy a usar este de Avon, que es en el tono, tono coral blush. Que es un naranja súper potente. No soy muy fan de estos naranjas chedrón. Pero también una de ustedes me dijo que lo podía combinar con un morado, un plump. Sí, de esos morados así, este, fuertezones. Y eso hice y me gustó el resultado. Voy a meter este de Mary Kay, que es en el tono Venecia Violet. Es una cosa preciosa, preciosa. Miren nada más. Me estoy obligando a usar estos tonos más fuertes. No porque no me gusten, me encantan, pero ya sabes que me gustan las sombras coloridas. Entonces, como que no le encuentro el balance. Y el mes pasado me la pasé usando la paleta de Too Faced. Entonces, eso me da la oportunidad de usar labiales más fuertecitos. Este gloss de Italia Deluxe, que también me gusta mucho. Y pues a darle uso. Este, que también me gusta mucho, que se parece a este. Pero estaba yo viendo un video de una reseña. De mis primeras reseñas que hice de una máscara de pestañas. Y traía este labial. Uy, mira, creo que son iguales. Pero me gustó muchísimo. Traía este labial y me gustó mucho cómo se me ve. Y pues lo voy a meter. Pues ya los metí, ya ni modo. Y esta es una cosa bien chiquitita. Que por eso casi no la uso. Tengo esa fea maña de que cuando algo me gusta. Mira, ya lo tengo bien gastado. Cuando algo me gusta. Tiendo a ya no usarlo para que no se me vaya a acabar. Pero. Según yo, eso ya se tiene que. Esa mentalidad se tiene que terminar en mí. Ahora, este. El Border Lies de Lebel. Me encanta. Es un café tan tan bonito. Y a esto les tengo que dar mucho uso. Porque precisamente por no usarlos. Siento que ya se me quieren secar. Entonces. Me voy a dar la tarea de usarlos. Todos, todos, todos. Pues por si se me llegan a secar. Pues no que no se me sequen nuevos sin usar. Sino que ya se me sequen por la mitad. Este también casi no lo uso. Pero este me encanta. Es un rosa fucsia. Y es el Fierce Pink. Ahorita tengo entendido que ya cambió la fórmula. Ya cambió de presentación. Pero mira. Este es un rosa neón. Que si tú lo pones de una manera así. Muy. ¿Cómo te explico? Muy ligerita. Muy suavecita. Muy poquito producto. Te queda un rosa súper bonito. Para nosotras las morenitas. Claro que si te pones el plastón. De ese producto. Pues no te va a gustar. Pero ponértelo de forma delicadita. Pues es bueno. Como labiales. Eso es todo. No puse muchos. Como ves. No puse muchos. Porque tengo varios en el Project Pan. Tengo este. Que de hecho este no está en Project Pan. Pero ya lo puse acá. Porque mira. Ya tiene muchas ventanitas. Este estuvo en el canasta mensual de febrero. Te la dejo aquí como video sugerido. Y este lo voy a pasar acá. Porque ya lo voy a empezar a usar de manera orgánica. También les voy a grabar la actualización. De que hay en mi cosmetiquera. Y que traigo en mi bolsa. Para hacer una actualización. Porque pues mi cosmetiquera ya no existe. Así que es momento de volverla a armar. Y ahí posiblemente. Bueno. Lo más seguro es que meta este labial. Para que se termine de forma orgánica. Voy a meter este delineador neón. Porque pues ya viene la primavera. Me gusta. Sinceramente este tipo de delineadores neones y fuertes. No me gusta ponerlos con sombra. Me gusta ponerlos solos con un delineador negro. Y después este como segundo delineador. Y siento que así se disfrutan más. Primer de sombra. Voy a meter este de Italia Deluxe. Que pues me gusta. Me gusta bastante. Y vamos a hacer un break. Porque les voy a enseñar los productos. Que voy a meter en mi cosmetiquera mensual. Es como una nueva modalidad que voy a implementar. Porque te he repetido hasta el cansancio. Que tengo muchos productos. Que tienen poquitos. Y tiendo a rezagarlos. Porque no les he hecho mini reseñas. Entonces mi objetivo es terminarme todo esto durante el mes de marzo. Todavía tengo más. Tengo muchos productos que tienen bien poquito. Pero quiero hacer esto. Una porque necesito mover mi mueble del skin care. Porque le da el sol. Voy a acomodarlo aquí abajito. Déjame aquí abajito si quieres que te lo grabe. Pero lo voy a acomodar acá. Para que no le dé el sol. Y esto me va a servir. Una para terminarme los productos rezagados. Dos para hacerles contenido en short. Y en otras plataformas. Tres para depurar. Quitar espacios. Y cuarto para tenerles video de productos terminados con mayor frecuencia. Así que tengo mucho material. Nada más es cuestión de que me decida usarlo. Y me decida a grabar. Entonces esto me lo tengo que terminar este mes. Como puedes ver no es nada difícil. Nada más es cuestión de que lo use. Es este desmaquillante de KeyJ. Desmaquillante bifásico. Ya les hablaré de ellos en la mini reseña. Este otro bifásico de KeyJ Javive. Que es de la misma marca. Porque pues si lo sigo rezagando. Se me vayan a echar a perder. Y aparte ahí tengo más desmaquillantes nuevos sin abrir. Esta me la regaló Moni. Es una limpiadora nocturna. Facial en gel purificante. Pero mira. Tiene bien bien poquito. Si acaso nada más tendrá como dos puestas. Esta yo ya la he usado anteriormente. Así que tengo una opinión muy muy clara de lo que es. Ya sabes que me gusta mucho esta línea nocturna de Lebel. Así que pues voy a aprovechar que tengo las dos cosas. Para hacerte la reseña. Esta creo que también ya cambió de presentación. Pero esta me he terminado como cinco frascos. Y mira. Va hasta aquí. O sea que me queda pues como una aplicación nada más. Y ya. Pero también tengo una idea bastante clara. De lo que pienso de esto. Esto me lo regaló una amiga. Ya tiene tiempo. No tiene mucho que lo abrí. Y mira. También ya va por. Va por aquí. Ahorita lo agité. Pero. Pero va por aquí. Va por aquí. Es este de Garnier. El Express a Clara. También tengo una opinión muy clara de esto. Y por último. Esta que también es de Kjell Javive. Que mira. También le queda bien bien poquito. Te digo que nada más es cuestión de usar las cosas. Y es una crema. De una loción corporal. Pero el aroma es. Red Wine. Y siento que para primavera. El aroma si está como fuertecito. Es para un aroma más de invierno. Así que ya me la voy a terminar. No la voy a rezagar de aquí a otro año. Así que todo eso nos lo vamos a terminar. Y este. Esperen todo ese video. Para que me sigas en las redes sociales. Ya sabes que estoy como. Arroba Corderito. Guión bajo Miriam. Ahora. Vámonos con la última parte. Y de las más divertidas. Que son las paletas de sombras. La primera que voy a usar es esta. La de Amor Oz. La. Encantado. Cielo Encantado. Ay. Tiene un espejo. Se me olvidó. Este. Aquí está. Voy a usarla. Me gusta. Porque pues ya viene la primavera. Ya vienen los colores fuertezones. Y esto es lo que vamos a usar. De ahí. Vámonos con esta. Que también es súper colorida. Y porque metí muchas coloridas. En esta. En estos días. Porque. Pues he estado usando mucho. La paleta de Too Faced. Y voy a meter. Esta paleta. En esta ocasión. Nada más voy a meter tres. Porque. Pues ya estamos a siete. Y. Pues no te voy a mentir. Me la he pasado. Usando. Esta paleta. Y no me aburro. Esta si no te la voy a enseñar. Porque te la voy a enseñar. En el avance del proyecto Die Span. Pero me la he pasado usando esto. Todos los videos que tú me ves. Maquillada. Uso esto. Así que. Eso es lo que voy a usar. Y nada más voy a sacar. Por último. Un pigmento. Al azar. Vamos a sacar. Bueno. Ni tan al azar. Vamos a sacar. Este doradito. Para ponerlo. Aunque sea en el lagrimal. Y voy a sacar. Esta sombrita. Que ya está bastante usada. Y listo. Y pues miren. Sin querer. Me sobró. Esta. Este acrílico vacío. Ah. Y el. Por último. Este. Este perfume. Ya saben que. En el proyecto Pan. Está este de Shakira. Pero. Voy a usar este. Y lo marqué. Me gusta marcarlos. Porque me gusta ver. Cuanto. Me termino. Este me gusta mucho. Y ahorita que ya está el calor. Y que ya estás empezando a sudar. Por todo. Este me gusta. Porque es súper fresquecito. Y es súper económico. En el catálogo de. De Sika. A veces lo encuentras. Hasta en 150. 180. Y tiene buena. Buena fijación. Así que. Pues eso es todo. Espero que hayas llegado. Hasta este punto. Y si es así. Me regales un dedito feliz. Y lo compartas con tus amigos. Y en tus redes sociales. Déjame aquí abajito. En los comentarios. Lo que tú me quieras contar. Y platícame. Qué es el producto. Que vas a usar. En este mes. Te mando. Muchos besos. Muchos abrazos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.